Vicente Fernández, ¿está bien de salud o no? ¿Volverá a cantar? ¿Volverá a caminar? Señores, señores, la TV Notas de México sacó una versión muy fuerte sobre la salud de Don Chente. ¿Qué dice? Primero, asegura que no se cayó, como dijo la familia, que se había caído en la habitación. ¿No se cayó? No se cayó. El 6 de agosto perdió la movilidad, según la revista TV Notas. Y esto da un panorama muy desalentador. ¿Por qué? Porque sería que tras salir de la cirugía, descubrieron que sufre, atención, una rara enfermedad que le dan muy pocas personas, llamada Guillain-Barré. Una enfermedad muy fuerte que hace perder la movilidad, Elisa, de las piernas, de los brazos. Claro, que ataca al sistema inmunológico. Pero esto no es todo, comadres. Lo más fuerte que dijo la revista, exactamente, que por desgracia quedaría parapléjico. Y en el peor escenario se atrevieron a decir que podría causar esto que colapsara y que muriera. Imagínense, esa se aventó la revista, que por lo general, pues, tienen investigaciones, pero ahora sí se salieron. Imagínense, esto paró a México. No, aparte, muy fuerte esa declaración, si te la pruebas. No, pero así salió. Pero aquí, y en exclusiva, tenemos al mismo hijo del señor Vicente Fernández, su primogénito, el señor Vicente Fernández Jr. Bienvenido, Vicente. Hola, Vicente. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien. Y me da gusto que me permitan desmentir categóricamente a la revista, puesto que en esta ocasión, como en muchas otras, se ha equivocado y no tiene ni sustento toda la información que le están dando al público. Vicente, se habría operado, y lo dijiste, me lo dijiste esta mañana, la vértebra 3 y 4 y la médula está inflamada, pero más allá de eso, no hay otra situación más grave, digamos. Mira, se cayó, se golpeó el pómulo por la caída y pegó con el pómulo en un muro de la recámara. Entonces, por el peso, fue un golpe fuerte. Fue que se movieron las vértebras, no se fracturaron y se pellizcó la médula espinal, la vértebra 3 y la 4 de las cervicales, del cuello. Categóricamente, lo digo públicamente y desmiento la revista, de la cual están diciendo que fue una excusa y que fue una mentira. Eso es una realidad, porque no lo íbamos a meter a operar nada más por tener un pretexto, ¿verdad? Claro. Y la enfermedad de Gillian Barres, nosotros estuvimos revisando y efectivamente los doctores del hospital la mencionaron. ¿Hasta qué punto esta enfermedad ha actuado en el cuerpo de tu padre? Es una enfermedad que ataca por el sistema inmunológico que esté bajo y que afortunadamente estuvo muy detectada a tiempo para poderle dar el tratamiento requerido y esperando los resultados muy alentadores que nos dan los doctores. Vicente, sí es verdad entonces que sí llegó sin movilidad tu papito al hospital, digamos, por esta situación que nos estás contando. Efectivamente, si se pellizcó la médula con la vértebra 3 y la 4 perdió movilidad de piernas y brazos, pero eso es lo normal. Y con el manipuleo, al estar manipuleando la médula, se inflama. Al manipuleo de las vértebras, la vértebra, la médula se inflama. Se tiene que desinflamar para que vuelva a estar teniendo todos los movimientos coordinados y todos los movimientos del cuerpo. Estuvimos nosotros hablando con un doctor y nos dijo que podría, en caso nada más de lo de esta enfermedad, podría llegar una recuperación. ¿Cuál es el panorama que les dicen los médicos? Que efectivamente va a ser lenta, pero sí puede tener una recuperación en un gran porcentaje, puesto que se detectó muy a tiempo. Vicente, la revista especuló con que si lo despertaban iba a hacerle mal y que si lo sacaban... O sea, especulando de la conciencia de tu padre. ¿Cómo está en general? ¿Está sedado? ¿Está bien? ¿Interactúa con ustedes? Cuando se fue la operación, obviamente estaba sedado. Tuvo anestesia general, ¿sí? Pero ahorita, al día de hoy, el día de ayer, ya no tiene anestesia, no está sedado, coordina perfectamente, conoce perfectamente, ¿sí? Y por lo tanto estamos muy contentos porque eso son buenas señales. En el caso de la revista que se atrevió a informar, según lo que nos dices, Mal, ¿qué es lo que van a hacer? Y te lo preguntamos porque entendemos que ya había un antecedente de una situación legal con ellos. Pues mira, dicen que se van sumando las rayas al tigre, ¿no? Claro. Vicente, ¿cómo está Cuquita? ¿Cómo está la familia? Alejandro, bueno, ya sabemos que Alex suspendió la boda, ¿verdad? Así es, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, pues ustedes, ¿qué se pueden imaginar? Que somos una familia unida y que estamos lo primero, lo primero y demás lo que sigue, ¿no? Así es. Y ahorita estamos todos al pendiente de la salud de mi padre. Me gustaría, por favor, porque esto sí fue una noticia muy fuerte, que le digas al público de tu padre, a tu público, algún mensaje sobre la salud de tu padre y un mensaje de la familia Fernández al público. A todo el público en general agradecemos todas sus muestras de cariño, toda su preocupación por la salud de mi padre, por todas sus oraciones, que lo entendemos y lo agradecemos. A todos los medios de comunicación que tratan de hacer su trabajo y en general no propiciar la mala información porque no es correcto, no es correcto y desmerita mucho de las personas que sí hacen su trabajo como debe de ser. Muchas gracias. Porque nada más, nada más dan información donde preocupan a la familia, preocupan al público y es información falsa. A tus tías, a las hermanas de tu padre. Claro. Que siempre pues están escuchando noticias tremendas y les hablan, hemos sabido eso. Pues imagínate nada más, mis tías son mayores que mi papá. Este, al escuchar una noticia como esta y que estamos mintiendo y que está, que no tiene conciencia, que está completamente sedado, que lo vemos por un cristal, son mentiras, no hay razón porque se preocupa la familia y estamos viendo por la salud de mi padre, pues imagínate si le sumamos que se enferme alguna de sus hermanas o alguna de sus hermanas de mi madre, ¿no? Que son gente mayor. Claro. ¿Con esto quieres decir que sí están conviviendo ya directamente con él en piso? Estamos en terapia intensiva, ya entra mi madre, mis hermanos y yo. Perfecto. Vicente, muchas gracias por darnos este detalle, esta exclusiva. Todo el mundo quiere saber cómo está tu papá y qué mejor que tú para que nos expliques la verdad de lo que está sucediendo. Gracias. Al contrario, gracias y gracias a todo el público, un agradecimiento eterno. Gracias. Vicente Fernández Jr., de su propia boca, Elisa, diciendo realmente lo que está pasando. La TV Notas tiene su investigación por otros lados. Y bueno, una situación que nos preocupa. Aquí la cosa es que sí cuadra porque sí estuvimos revisando lo que han declarado los doctores y en efecto los doctores hablaron de esta enfermedad también. Y pues como escuchamos, no la están negando, pero obviamente el panorama y esta mañana que hablamos con el doctor Chafiro dijo que sí, en algunas ocasiones a personas que enferman de esta enfermedad y que no se les ha detectado a tiempo, pueden tener un panorama gris, como lo dice la revista. Pero todo indica que no es el caso. Pero ¿qué creen? Ya ven que ahorita que hablamos de que pospuso Alex Fernández Jr., o sea, el hijo de Alejandro Fernández, la boda, y puso en sus redes sociales que él quería compartir este momento en buena salud con su tata, o sea, con su abuelo. Y pues bueno, yo creo que no solamente por la salud de su abuelo que no estaría, también hay que acordarnos que en el matrimonio civil no estuvieron, estaban los invitados, pocos invitados, pero ahorita con el ataque que estamos siendo víctimas la humanidad por el Delta, me parece que es muy buena medida, ¿no crees? Elisa, te cuento que las últimas fiestas o bodas o cosas de la familia, Vicente no estuvo, el Chet, Don Chente no estuvo, y se especulaba con esto de la sordera que habíamos hablado y un montón de situaciones que ya no estaba como para estar de party o de fiestas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. La otra es que no va a poder cantar, ¿no? Exacto. La criatomía. Por el momento también preguntábamos que si eso afectaría la voz y no, nos dijo el doctor que no. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga! ¡Que caiga!